Ingresar o sacar dinero con el móvil ya es posible en los cajeros del Santander gracias a la tecnología contactless. Con la tarjeta dada de alta en el teléfono, el cliente puede operar en el cajero sin tarjeta física, acercando el móvil al lector e introduciendo el pin en el cajero. Esta innovación se suma a las mejoras que están haciendo más sencilla la forma de operar, como la posibilidad de ingresar la cantidad exacta en una cuenta, pues los nuevos cajeros devuelven cambio. También se puede pagar recibos, tasas o tributos con devolución del cambio preciso. Más fácil, más sencillo y más seguro.